Gracias. La mejor formación de cuestiones capaces, como son desafíos, promoviendo importantes inversiones. El Plan de Formación Profesional de Castilla y León 2012-2015. Un plan que fue acordado en el marco del diálogo social con nuestras principales organizaciones empresariales y sindicales, dentro, además, de una estrategia conjunta que integra todas las políticas para el empleo, la formación, la salud laboral y la igualdad en el acceso al trabajo. Estamos configurando una oferta de formación profesional más flexible y abierta, adaptada a las circunstancias de quienes se acercan a ella. Así, estamos aumentando las ofertas modulares e impulsando la enseñanza a distancia a través de una plataforma virtual y específica que cuenta ya en este curso con siete titulaciones en línea y 22 centros que van a atender a más de 2.700 alumnos a distancia. La formación profesional, por su estrecha conexión con la economía real, se encuentra inmersa en un proceso de adaptación a las demandas que la sociedad del conocimiento exige al tejido empresarial y productivo para ser competitivo. En este sentido, sabemos que la actual oferta formativa de los ciclos de FP tiene como meta la síntesis entre las enseñanzas más tradicionales, incluso artesanales, con las técnicas de producción y gestión más avanzadas. Estoy seguro de que las empresas españolas, y las que no lo son, pero operan o están establecidas en nuestro país, aprecian los beneficios que les puede reportar tener una participación directa en la formación inicial de potenciales trabajadores. Gracias. Gracias.